La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, anunció que la próxima semana se conocerán las sanciones contra los operadores encargados de la nutrición en el departamento de La Guajira. La funcionaria dijo que las sanciones serán ejemplarizantes. Las declaraciones fueron entregadas al término de una reunión en Riguacha en la que se firmó un convenio con representantes del Plan Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas que busca combatir la nutrición en los 15 municipios de la península. La información desde Riguacha con Yuri Real y Magdalena en las noticias es un compromiso con la verdad.